Y fíjense, ayer se produjo un hecho bien interesante, a este gobierno de internet le han renunciado muchísima gente, recuerdo cuando renunció Tamara Sujo, saludos a la gran Tamara Sujo, gran defensora de derechos humanos. Bueno, ayer renunció Iván Simonovic. Él, en su carta, muy educado como siempre, mantiene el apoyo, es decir, reitera el apoyo a Guaidó. Pero, ¿por qué en pleno proceso del Pacto de Salvación Nacional, cuando se requiere de mayor prudencia y sapiencia, se va Simonovic de esa presunta negociación? ¿Por qué abandona las filas del gobierno interino Juan Guaidó, perdón, Simonovic del gobierno interino de Juan Guaidó en pleno proceso? Eso lo tendrá que responder, por supuesto, el mismo Iván Simonovic. Ahora, uno pudiera decir esto. A mí me parece Simonovic un hombre serio y veremos qué dice sobre esto. Pero, nadie, cuando usted va en un barco y el barco va a puerto seguro y el barco tiene un buen capitán y un capitán que ha atravesado grandes tormentas y lleva un rumbo seguro, usted no abandona ese barco para montarse en una balsa o se queda en otro puerto y no concluye el viaje. Digo yo, digo yo. De todas maneras, esperaremos. En caigaquiencaiga.net está la carta que hace el señor Simonovic, quien en materia de seguridad tiene mucho que decir y que hablar de inteligencia y de contrainteligencia, de lo que está pasando en ese o con ese mal llamado gobierno interino que para mí es un gobierno de internet o en ese pacto de salvación nacional que parece de salvación personal. Definitivamente no nos hemos, se molestan mucho y nos escriben, no nos hemos equivocado. Bueno, ahí está Chile. Cambiando un poco el escenario, esta es otra noticia que, miren, no lo había querido comentar. El avance del Partido Comunista en Chile ganó la izquierda radical y los comunistas se vuelven a apoderar de una capital importantísima como es Santiago de Chile. Ya tienen la de Bogotá y por supuesto la de Caracas. Ya tienen también la de Buenos Aires y tienen Bolivia. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en Colombia? Lo que a uno le preocupa de esto es que siguen subestimando el foro de Sao Paulo. Y yo les había anunciado muchísimo tiempo atrás que el comunismo, lo siento por los venezolanos que están allá, el comunismo va seguro sobre Chile. La torpeza de la dirigencia política y la falta de pedagogía política con la gente para explicarle a la gente cuál es el temor, cuál es el miedo. Pero pareciera que los pueblos no escarmientan por cabeza ajena ni por cabeza propia en el caso de Chile. La izquierda celebrando de nuevo la memoria de Allende que le hizo tanto daño a Chile. Y la muerte de la constitución de Pinochet que independientemente de lo humano, desde el punto de vista económico, el gran salvador de Chile fue Pinochet y no Salvador Allende. Desde el punto de vista económico, lamentable que una dictadura haya tenido que hacer lo que las democracias no hicieron a nivel económico. Por supuesto, la represión no gusta, las muertes no gustan, los desaparecidos no gustan. Hacemos hincapié en esto porque por allá nos faltará alguno que dice, mire, entonces tú estás de acuerdo con los 11.000 desaparecidos. No, 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 estoy diciendo las cosas como son. Estoy diciendo las cosas como son. Es el mismo, un caso similar a Venezuela, lo que hizo en materia económica Marcos Pérez Jiménez. Entonces los pueblos tienen esa dicotomía. Venezuela logró un desarrollo pleno en el gobierno del dictador Marcos Pérez Jiménez. El bolívar y el dólar era, no había diferencia. Es más, el bolívar llegó a cotizarse mejor que el dólar en Latinoamérica. Las obras de la dictadura de Pérez Jiménez aún están vigentes. Las obras o las destrucciones de la dictadura de Chávez siguen también vigentes, pero la destrucción. Bueno, y por supuesto, en Caiga quien caiga, pues avanzamos, avanza el Partido Comunista en Chile. Y por eso le pido a los colombianos nuevamente que abran los ojos con Colombia. Por supuesto, la gente de la izquierda tiene todo un trabajo mediático sobre eso. La izquierda tiene todo un trabajo mediático sobre eso.